¿Tenía sniper silenciado? Eh, sí por Toma Gracias, me encanta que esta bella que me gusta Tomate dos mini-style Y dámelos después ¿Te imaginas que la ganamos Duo vs. Quad? La ganamos y nos coronamos El tenemos mensaje de dos ¿Qué te envió? Ando en seguro Pide que expulse a alguien tal Ariel Porque está en la sal y quiere expulsarlo, no sé Ariel, no tengo ningún compañero Bueno dale, vamos a ver las patinetas que se están agarrichando Ya está, ya no están Ah, bueno, ya tuvieron su tiempo sola Toma Me muero chabón, me muero, me muero, me muero, me muero Me muero, me muero, me muero Chabón, me muero Para chabón, amigo La que le pegué Amigo a los dos, a los dos de un headshot A los dos de un headshot A los dos de un headshot A los dos de un headshot